Buenos días, Ivonne, Josefina, Fausto, Josefina Ortiz, Cundo Camarena, Carlos Gutiérrez, a todos los amigos que nos escuchan desde cualquier rincón del mundo. Hoy sale un vuelo humanitario con ucranianos de República Dominicana desde el aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata. Se le ha estado dando la mano, amiga, a los turistas ucranianos que estaban en el país desde que comenzaron los ataques, desde Rusia a Ucrania, en sus diferentes ciudades. Qué bueno que esto se produce, qué bueno que sale el lado humanitario, el lado humano, el lado bueno de nuestro país. Ojalá puedan llegar cerca de su tierra, de sus hogares y puedan enfrentar este momento tan difícil y tan duro que le toca vivir a los ucranianos que viven en un conflicto bélico con Rusia. Señores, hablando de Rusia y Ucrania, yo quiero citar un dato sumamente importante, Josefina. Resulta que de acuerdo a datos que datan del dos mil dieciséis, en el mundo, en el mundo, hay reservas probadas de gas natural que sobrepasan los ciento noventa y tres billones de metros cúbicos. Ciento noventa y tres millones de metros cúbicos de gas natural. ¿Cuáles son los tres países con mayores reservas de gas natural? Rusia, Irán y Catar. Y después le dice que Estados Unidos, pero los Estados Unidos son muy mínimos. Estamos hablando que Estados Unidos tiene diez billones de metros cúbicos de gas natural. Cuando Rusia, en este momento que sale este informe, en el dos mil dieciséis, tenía cuarenta y siete billones de gas natural. Irán tenía treinta y cuatro billones y Catar veinticuatro billones. De acuerdo a los últimos datos suministrados el año pasado, Rusia aún conserva ese poder y tiene. Cuarenta y cuatro billones de metros cúbicos de gas natural. Y recuerden que es el país que suministra gas natural a gran parte de Europa. ¿Por qué cito este dato? Que el conflicto bélico, las medidas económicas que han estado tomando Estados Unidos y la Unión Europea, continuarán sintiéndose con fuerza en gran parte del mundo. Continuarán golpeando los mercados en gran parte del mundo. Señores, estamos hablando que el gas natural, que ha sido un combustible que se ha estado utilizando para la producción de energía, para la calefacción en los países fríos, para los vehículos, va a tener dificultades. Porque el país con mayor reserva no tendrá posibilidades de negocio por las medidas económicas adoptadas por Occidente, la Unión Europea y por algunas naciones asiáticas. Esto también se ve en el tema del petróleo. Rusia es el octavo país con mayores reservas petroleras. Entonces, esto generará problemas. Rusia está entre los países que tienen una gran producción de maíz, trigo, solgo, soya. Esto continuará presionando los mercados. Y aquí traigo a colación algo, y es poder hacer cambios en medio de la crisis, poder hacer iniciativas e inventivas que nos permitan poder enfrentar la crisis que se nos viene encima. Y voy a poner un ejemplo. Nada más no pueden ser las medidas sociales y las medidas económicas. Debemos ir pensando cómo cambiamos nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Porque el mundo hoy está en un conflicto bélico. Mañana puede estar en paz, pero pronto puede estar un conflicto bélico de gran escala. Y esto convertirse en una situación económica insostenible. Yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader, los bancos comerciales y otras instituciones deben impulsar la movilidad eléctrica en la República Dominicana. ¿Por qué hablo de impulsar la movilidad eléctrica? Porque así dependemos menos de los combustibles fósiles, hay menos gastos y se puede contribuir al medio ambiente. Voy a poner un ejemplo. Un vehículo eléctrico paga menos de arancel que un vehículo convencional. La placa sale mucho más barata. Entonces, los dominicanos debemos ir pensando en cómo vamos cambiando esos vehículos convencionales a los no convencionales como son los vehículos eléctricos. Y tratar de buscar alternativas que nos ayuden a enfrentar la crisis que surge por el tema de los conflictos bélicos, pero también por el tema del combustible. Y ya en República Dominicana existen empresas que proveen vehículos eléctricos y que dan las facilidades para que los vehículos eléctricos puedan llegar de manera masiva hacia los dominicanos. Aunque República Dominicana todavía está un poco lejos de esa realidad y estamos hablando de que no tenemos la disponibilidad de campos de recarga, por ejemplo, en áreas públicas. No, Josefina, Josefina, en el país, ya de acuerdo a unos datos suministrados por Charles Sánchez, hay 350 cargadores en distintos puntos del país. 350 cargadores. Conte tú que tu familia, la mía, por ejemplo, donde hay 3, 4 vehículos, todos tengamos cargadores eléctricos. Lo que pasa es que a la medida que se va masificando va a ir creciendo el número de cargadores. Ya aquí en el país hay 29 marcas de vehículos eléctricos. Lo que debemos es buscar alternativas que nos ayuden, primero, a contribuir con el medio ambiente y, segundo, a bajar la factura petrolera y también a mejorar nuestras finanzas. Ahí está el mensaje. Vamos a tratar de aprovechar la crisis para buscar nuevas alternativas y poder enfrentar los problemas que surgen a nivel de los combustibles. Brevemente, yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader debe prestar atención a la propuesta que han hecho empresarios boricuos. De venir a la República Dominicana y buscar manos de obra. Lo digo porque estuve en Puerto Rico en dos ocasiones haciendo trabajos periodísticos por el tema económico y después estuve por el huracán Ilma, por el huracán María y después volví un año después de María. No sé si lo recuerda cuando trabajábamos en conjunto, Josefina, en una planta televisora. Puerto Rico, cuando se vio primero en la crisis económica y después por la crisis provocada por los fenómenos atmosféricos, vio una reducción de su población. Puerto Rico, mucha gente se ha ido a los Estados Unidos buscando, 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 buscando poder solventar la situación económica, poder solventar la situación económica que estaban viviendo por la crisis de impago de Puerto Rico. Pero también los efectos de los fenómenos atmosféricos hizo que mucha población se fuera. Hoy Puerto Rico necesita. Eso profundizó la crisis. La salida. Eso la profundizó, pero acuérdate que ya venía en una crisis financiera muy seria. Claro, claro. Puerto Rico llegó a caer en default con una deuda de 80 mil millones de dólares. Pero los fenómenos atmosféricos, la crisis económica se ha convertido en una ayuda, podemos decirlo, aún se vea mal. De algo negativo viene algo positivo. Puerto Rico hoy cuenta con 85 mil millones de dólares de ayuda federal para recuperar Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? No hay gente, no hay mano de obra y Puerto Rico quiere que la República Dominicana le proporcione esa mano de obra. Y de alguna forma, la mano de obra disponible que hay en Puerto Rico no tiene a lo mejor la tecnificación necesaria. Y la que hay es dominicana. Para realizar. Y te voy a decir algo. Hay muchos dominicanos en Puerto Rico que son los que han ayudado a justamente restaurar y restablecer muchos lugares porque es muy cierto que los fenómenos todavía atmosféricos están causando mucho daño. Sí, el impacto. Entonces, ¿qué yo sugiero al gobierno? Prestarle atención a esta propuesta. Comenzar a procurar a la República Dominicana, ya sea a través del Infotet, hacer estudios y verificar dónde hay plomeros. Creo que ya el Ministerio de Trabajo está en eso. Sí, pero el Ministerio de Trabajo puede estar, pero hay que identificar plomeros, electricistas, albañil, maestro constructor, ingenieros que pueden trabajar en carretera, ingenieros eléctricos, ingenieros que pueden trabajar en diferentes áreas. Para que encuentren en Puerto Rico una forma de poder ganar el sustento de su familia, una forma de poder ayudar a la República Dominicana y una forma de salir hacia adelante porque hay que reconocerlo. En la República Dominicana existen posibilidades, pero las condiciones no son del todo favorables. Y si hay una oportunidad de poder llegar a Puerto Rico y los dominicanos puedan comenzar a trabajar, a laborar, esto también se convertiría en un beneficio porque traería remesas a la República Dominicana ya que estaría recibiendo un pago en moneda extranjera. A la pausa nos fuimos.